Instructivos audiovisuales, estamos realizando el origami paso a paso, un pececito con una hojita de blog cuadrada, necesitamos una hoja de blog cuadrada de 20 por 20, un lapicero del color que ustedes deseen, listo, vamos a comenzar a realizar el pece, vamos a ver, si van a, muy bien, así dobladito, de esta parte, despacio, acomodándolo, vamos, vamos a ver a Luisa Listo, Luisa, muy bien, te felicito, muy bien, no, así no, eso, la otra parte la voy a desdoblar de esa manera, muy bien, ¿cómo vamos?, súper, te felicito, Jairo, wow, Mora, muy bien, Felipe, súper, no, así no, Christopher, eso, Christopher, de esta manera, Vamos a mejorarlo, vamos, Juan, ¿qué pasó?, ¿se le desbarató?, sí, Christopher, eso, así, no, así en pico, hijo, te felicito, wow, ya, dale, ya lo estás mejorando, muy bien, uy, Felipe, te felicito, ya lo realizaste, súper, Diana se te desbarató, eso, así, Muy bien, así, mejorándolo, eso, Diana, te felicito, vamos a ver, qué pasa con Luciana, muy bien, ay, qué niños son inteligentes, son ustedes los mejores, ¿sabían?, muy bien, Luisa, súper, ay, miren la forma que quedó, excelente, ¿todos lo tienen de esta manera?, ¿todos lo tienen de esta manera?, sí, muy bien, los felicito, un aplauso,